No habrá distancia entre los dos Al viento volaré mi voz Con mis deseos a tu alma llegaré Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Celebremos juntos Navidad Y que viva la alegría Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad 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 I wish you all the love and joy Feliz Navidad All the love and joy Feliz Navidad Feliz Navidad I wish you all the love and joy Feliz Navidad Navidad